Trollencio 900 memes Es un día cancerígeno en la ciudad cancerígena de Trollencio y todo parece que estará muy normal hoy Jajaja, está muy bueno, no puedo creer que llevo tanto tiempo perdiéndome de esto Jajaja, eso es cierto, nada como me consola de videojuegos perro, lo último en Guaracha A ver este, como cuando estabas al otro lado del mapa y empezaban a atacar tu territorio Oh joder, pero cuando llegabas, ya lo habían conquistado ¿Por qué? Jajajajaja, la dividí, eso me cagaba A ver este, un vago, dos vagos y tres vagos Has visto la cantidad de precios diferentes Guaracha, no más Hotel Trivago no Jajajajaja, pero que buenos momasos son estos Julio Desde que me suscribí a esa página de memes Ahora solo sacan memes sobre mi Y aunque si bien, debería enojarme por eso ya que hablan de mi culo No lo hago, yo me río conmigo mismo Sj, tengo hambre, alimentame, o me comeré tu hígado, y luego buscaré a otro western Deja las referencias para otro día rata ratosa, hoy estoy ocupado Pero si no estás haciendo un carajo Jajajajaja, se mamó Joder Mañana sin falta perro Ya está loco, me voy a la mierda Jajajajaja, está tremendo Bueno, ya que hoy no tengo nada que hacer, me dedicaré todo el día a ver memes Algunos son malos pero otros al menos valen la pena Intentaré encontrar los mejores, esta verga es un vicio A ver este, como cuando te subías a la montaña del monte Chileá Watch en ese paisaje homies Jajajajaja, un clásico Otro Cuando sientas que estás jodido, piensa en este ciudadano del GTA San Andreas Guajajaja, pero si esos coches no pesan una mierda Están hechos de goma, hasta yo mismo puedo moverlos caminando xD Otro Nada cambia más a la gente que el dinero Excepto el peluquedo del San Andreas El hace a CJ peinados y cortes con cabello que ni siquiera tiene Jajajajaja, ese Morgan Freeman, no se anda con pendejadas de colegio Uno más, y no jodemos más Si se dan cuenta, en GTA San Andreas el personaje es negro Y su primera misión es robarse una bicicleta Es porque soy negro Guaaaaa Jajajajajajaja Y así transcurrió básicamente el resto del día Vaya pendejada ¿Sabe por qué nunca traigo el celular a mis reuniones? ¿Por qué lo congelarías? No, rata de mierda Para evitar precisamente estas cosas Guajajajaj se mamó xD de reja jajaja Pues ya somos dos, aunque yo tenía un knock 9 Solo que al sacarlo de la caja se explotó Supongo que le di mucho voltaje xD Jajajajajuez, ¿ya viste el que te pasé? Si, está muy graciosito CJ Definitivamente estoy rodeado de pendejos A ver este Cuando en GTA San Andreas vas a hacer un graffiti sobre uno de la banda rival Pero hay un policía cerca Jajajaj entendí esa referencia xD Otro Si no viste a ti grande en GTA San Andreas No tuviste infancia Jajajajaj pues yo si lo vi En los videos de Misterios xD Esa cagada no existe Que no puede ser polla roñosa El que fuimos a cazar a goce y Calla rata hijueputa Joder Otro La lógica del GTA San Andreas Jajajajaj Pinches abuelas Son una mentira Aunque claro Si escuchas balazos en la vida real Dudo mucho que no salgas corriendo Aunque tengas jodidos los juanetes xD CJ Los míos también están sabrosos Cuando ya nadie respeta el barrio tan limpio y reluciente Yo no lo entiendo No seas mamón juez Déjame los momos a mi Yo te pasaré los que si son de calidad Caquita de mierda A ver sigamos con otros La Easy Te quedaste esperando más de una década Jajajaja La historia de mi vida Pinches créditos más largos e innecesarios que el carajo Otro Grove Street a 720p A 1080 Y a 4k Jajaja Esas referencias no las entienden Y el Capitán América xD Otro Otro más de lógicas de mierda Un pequeño cambio en ti Y ya eres libre de hacer lo que quieras Jajaja Padre si, si en GTA San Andreas te persigue la poli Solo cámbiate los zapatos Y voila Ya no te seguirán y Dios xD Joder porque aún no traen las hamburguesas Ya quiero comeeeeer Que te calles la trusa Joder aún no Ya lleva ahí más de media hora Jodido negro chocolate Ya sabemos que te pajeas todo el tiempo Pero llevas casi una hora Ay cabrón Debemos irnos Mis pelotas se tienen que ir Ay que lo mame Yo creo que está enfermito Enfermo No creo Es ese punto celular El maldito se volvió adicto a los memes Jujas jajaja Bla 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 Ja 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 XDDD Esto no para Ve como asesinas a 15 personas en la calle Te vende un perrito felizmente Ja 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 Y hasta te hacen masajes los putos Otro Más pinches referencias contra negros Estos memes me la tienen podrida Otro Fueron seleccionados duramente Y entrenados para ser policías En una ciudad costera Y ninguno sabe nadar Ja 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 XDDDDD Y tanto que se quejaban del Tom Y traiciones locas La verdad Cuando ayudas a los policías A matar un ladrón Pero aun así te ponen una estrella Ja 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 Es uno de los mejores que he visto Putos policías corruptos del carajo Yo creo que se quedará ahí todo el día Pues como sea Que se le va a hacer Lo único malo de estos memes Es que se acaban Ja 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 Este también está muy bueno Pero igual Creo que es repollo Mejor no se los muestro xD Joder Ya estoy cansado del tráfico de este juego Mierda Y ese quien es Necesito un transporte Baja del auto La de puta que te parió Pero que mierda Guajajajaja A la mierda Alfredo Ja 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 Bien Sigamos viendo memes Ya me cansé de ver Puras putas imágenes Ahora vamos a ver memes de videos Ja 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 Este tiene varios Otro Te vas a ver Becas mires de verga Perno Ale, Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale Ale, Ale 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 Ja ja ja, tremendos momasos tío, estuvieron sabrosos. Bueno, creo que no hacer nada me cansa, pero sí, debo ir a dormir, porque se supone que mañana me volveré a ver con los pendejos, iremos a celebrar algo muy importante, solo espero que no salga mal. Y así, CJ perdió todo su jodido tiempo del día viendo memes a lo pendejo, pero vale, espero que al menos les hayamos sacado una sonrisa con este vídeo del carajo, y antes de que se vayan recuerden seguir a Trollencio en todas sus redes sociales las cuales estarán en la descripción de este vídeo, también, no olviden dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente el lunes o el martes con un super vídeo especial, no se lo pierdan, adiós. Chau! Chau!